Música Un tema que vimos era necesario pronunciarlo formalmente porque además la semana pasada ustedes estuvieron insistiendo en que declarasen sobre la materia de manera particular en nuestra comisión de diputados de la Asamblea Nacional y les señalábamos que les conocen también cómo funcionamos en el Partido Comunista y en general hacemos el esfuerzo para que el pronunciamiento de quienes integramos la dirección nacional del partido y en general de los cuadros militantes del partido sea producto de los procesos de construcción de las orientaciones y ediciones políticas que corresponden a la organización. Ese tema que ustedes recordarán es lo de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Habilitante. Al respecto, el jurado político considera conveniente, pertinente, reiterar que hasta este momento en que surge la posibilidad de producir por vía de los poderes habilitantes conseguidos por la Asamblea Nacional de la Ciudad de los Presidentes de la República, cuando en este momento surge la posibilidad de aprobar una nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo, el Partido Comunista de Venezuela ha sostenido que el escenario conveniente para la aprobación de ese instrumento es la Asamblea Nacional. Repito, acá hay un instrumento que ha surgido la opción de la posibilidad de producirse en la nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo por vía de la Ley Habilitante y del Presidente de la República y señalábamos en esas oportunidades y lo seguimos señalando hoy que para nosotros el debate sobre una nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo y al final la construcción de ese instrumento debe ser producto de la más amplia participación de los trabajadores y las trabajadoras del país. Eso para nosotros es fundamental, más allá de la opinión de los patronos, si es importante, es fundamental, la opinión de los sujetos políticos de la transformación que son quienes integran la clase trabajadora, la clase obrera venezolana. Y que ese proceso además lograba un nivel de síntesis tanto en el instrumento que al final se aprobase como en el debate que se produjese en la Asamblea Nacional que nos permitía desenmascarar ideológica y políticamente a los representantes del capital, a los representantes de la burguesía, los goceros del imperialismo, que en la condición de diputados y diputadas también están hoy en la Asamblea Nacional y que estamos seguros saldrían en ese debate a defender las culturas patronales. Para nosotros ese escenario entonces tenía un carácter de espacios para el debate ideológico y político para contribuir al desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y las trabajadoras y para a la vez al final, con todo ese proceso de institución, de debate en la calle, de debate en la Asamblea Nacional también lograba un saldo organizativo de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es que siempre hemos señalado y nunca habíamos planteado que la ley se produjese por vía militante. Sin embargo, cuando el día de hoy el presidente Chávez anuncia a solicitud de un conjunto de organizaciones sindicales su decisión de trabajar por aprobar una nueva revolucionaria ley orgánica al trabajo a más tardar para el primero de mayo del 2012 del Partido Comunista de Venezuela considera que siendo la demanda de los trabajadores y las trabajadoras el contar con ese instrumento al final a los trabajadores y a las trabajadoras no les importa de qué poder emana el instrumento que están requiriendo. Pero no solamente eso, sino que para el Partido Comunista lo que al final garantizará que el instrumento tenga un carácter y un perfil clasista en un marco de transición en la perspectiva de la construcción del socialismo es hasta donde los trabajadores y las trabajadoras tienen un papel protagónico en su construcción. Y allí que el tema de la participación de la consulta de los trabajadores y las trabajadoras de la creación de espacios para ese debate tal como lo ha anunciado el presidente Chávez y como también nosotros lo planteamos en todas las oportunidades en que nos ha tocado hablar del tema es un elemento central. Porque al final son los trabajadores las trabajadoras del movimiento de la clase obrera de la clase trabajadora venezolana la que logrará que el instrumento cuente con los contenidos que a la clase le interesa. ¿Y cuáles son los contenidos que desde nuestra perspectiva en el debate que hemos desarrollado hasta ahora con los trabajadores y las trabajadoras en el esfuerzo de elaboración colectiva en el que hemos estado participando hemos estado identificando como fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras. En primer lugar tendríamos que decir el derecho a la estabilidad absoluta de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque además de garantizar la estabilidad absoluta el derecho al trabajo el derecho al empleo a que nadie pueda ser despedido ni trasladado ni trasladada ni desmejorado ni desmejorada sin justa causa que hayan sido antes de ocurrir el hecho del despido que hayan sido antes calificada por una autoridad competente además esa figura de la estabilidad absoluta además de garantizar entonces el derecho al trabajo crea las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo porque si hay estabilidad absoluta los trabajadores y las trabajadoras en las asambleas podrán opinar podrán cuestionar podrán criticar podrán realizar las observaciones tanto a la conducta de los patrones privados como a la conducta de los representantes de las instituciones del Estado entonces el tema de los contenidos va a estar determinado en lo fundamental por la acción de los trabajadores y las trabajadoras todo lo que tiene que ver con lo que dice la transitoria cuarta de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de las prestaciones sociales del régimen de prestaciones sociales que debe rescatarse la reducción de la jornada de trabajo la ampliación del lazo para la percepción de las acciones todo lo que hemos venido recogiendo del debate con los trabajadores contra la precarización del empleo contra la tercerización y la subcontratación tanto en el sector público como también en el sector privado todo lo que tiene que ver con las sanciones a la patronal que respeta los derechos de los trabajadores y que no cumpla las decisiones de los organismos del Estado sanciones que los trabajadores y las trabajadoras han estado planteando que deben ser incluso de carácter penado de ir a la cárcel los patrones que respeten esos derechos todo lo que tiene que ver con eliminar los llamados regímenes especiales y reivindicar el derecho de los trabajadores que son cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la vigilancia que todavía continúan trabajando 11, 12 y más horas y no la jornada que está prevista para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas o sea no tenemos problema en el Partido Comunista de Venezuela que la ley pueda producirse por la vía militante porque estamos comprobando un hecho fundamental que significa este anuncio del presidente que por primera vez por primera vez pensamos a lo mejor se ha hecho señalamiento en otra oportunidad pero por primera vez en forma enfática en las instancias que tiene la capacidad de decidir sobre la actuación desde los poderes públicos ejecutivos y legislativos se ha tomado una decisión el hecho que nosotros enfatizamos es que por primera vez se tomó una decisión política la decisión política de aprobar una nueva y revolucionaria ley orgánica de trabajo para nosotros no se debe que más resaltar porque eso se pudo haber hecho antes también porque las fuerzas del proceso hemos tenido mayoría en la asamblea nacional pero antes no se había adoptado con esa con ese carácter con esa fuerza como lo ha expresado el presidente de Chávez ahora la decisión de contar con ese nuevo instrumento el evolucionar el instrumento de la educación de trabajo entonces eso es un elemento sobre el cual queríamos hacer particular referencia el partido comunista va a continuar su esfuerzo acompañando las corrientes clasistas no las corrientes clasistas de trabajadores y trabajadoras Urbillegas acompañando el esfuerzo de la unión nacional de trabajadores y trabajadoras unete en la dirección de continuar impulsando los espacios de debate de consulta y de construcción colectiva y le planteamos al presidente Chávez que efectivamente mantenga la vigilancia para que los espacios que él señale y que los trabajadores y las trabajadoras vayamos construyendo no sean cerrados no sean limitados por sectores de la burocracia que muchas veces intentan solamente hacer llegar a la instancia decisoria a la instancia que adopta la decisión hacer llegar sus particulares opinión es necesario que el presidente Chávez mantenga esa vigilancia para que las distintas opiniones del movimiento obrero y sindical venezolano puedan llegar a las comisiones de trabajo a las cuales nosotros estamos dispuestos a participar en dichas comisiones y estamos convencidos que también la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras las corrientes clasistas que en ellas activan los delegados y delegadas de prevención los consejos de trabajadores socialistas de trabajadores y trabajadoras también estamos seguros estarían dispuestos a participar en esa iniciativa por cierto que aprovechamos también para señalar que aspiramos que el informe que la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral acordó presentar para el miércoles de la próxima semana sobre el proyecto de ley especial de Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras por iniciativa popular aspiramos desde el Partido Comunista que dicho informe a la directiva de la Asamblea Nacional tenga un contenido positivo tenga un contenido de solicitar que se realice la primera discusión de ese instrumento que hoy por iniciativa popular reposa en la Asamblea Nacional Tomar posible que un partido de los trabajadores delegue en el gobierno que es otro patrón el más grande del país precisamente la aprobación de una ley que tiene que arregir el gobierno de trabajo bueno mira si lo agarrásemos si lo agarramos por esa parte ningún poder del Estado debiera hacer la discusión por el gobierno porque también la Asamblea Nacional tiene trabajadores trabajadores pero esta es la propuesta que se ve que ese trabajo no lo haya creado que se ve que ese trabajo no lo haya creado no lo haya creado no lo haya creado y el año y el año y el año pasado en la Asamblea Nacional se hicieron propuestas por los trabajadores y las trabajadoras o sea y esa propuesta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Recuerda que no me vas a echar cuenta a mí porque yo fue quien dirige eso precisamente no me vas a echar cuenta a mí de lo que se hizo en esos dos años yo fui de manera particular por el mandato de la dirección del partido en la responsabilidad que tenía quien tuvo la tarea de impulsar tal con el conjunto de la comisión de impulsar tal y otro con su pero voy a seguir esto rediriendo por el que comencé después a ustedes si no les gusta la respuesta me la retrucan pero no me voy a salir del libro que comencé si fuese así ninguna institución hubiera tomar alguna decisión referida a los trabajadores porque en general todas las instituciones del Estado tienen bajo su dirección trabajadores y tienen y son patronos el problema tiene que ver camarada amigo es amigo con la esencia y la naturaleza del poder si en la presidencia de la república estuviese un representante de los sectores de la burguesía y de la oligarquía alguien que permitiese que se siguieran llevando la cajada del petróleo para aumentar su alta a los capitalistas y para exportarla como divisas en el interior si en la presidencia de la república estuviese de la oligarquía y de la burguesía ustedes pueden estar seguros que el partido comunista no acompañaría una decisión de estas características pero en la presidencia de la república está un cuadro con unas características distintas está un cuadro que ha reivindicado el papel de la participación y el protagonismo de la masa de la transformación de la sociedad nacional que además ha señalado su disposición total a que en este proceso de elaboración de esta nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo haya la más amplia consulta y participación de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos sectores de la opción que ha señalado en su declaración sobre el tema la disposición a construir equipos de trabajos y es lo que nosotros hemos dicho hace un rato que estamos dispuestos a participar en ello y que estamos convencidos que desde la UU Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores y de la corriente clasista como la corriente de trabajadores y trabajadoras curulleras del movimiento del control obrero y delegados y delegadas de prevención y la plataforma de convención socialista de trabajadores y trabajadoras tienen propuestas y tienen candidatos y candidatas para en general de sus equipos nosotros como Partido Comunista también tenemos propuestas y tenemos cuadros para presentarnos a esa instancia de discusión más aún todo lo que fue ese proceso de consulta a lo que ya se ha referencia nosotros lo tenemos en nuestras manos como Partido Comunista lo hemos estado evaluando lo hemos estado sometiendo a debates posteriores durante estos dos años 2010-2011 que no se ha dado debate formal desde la Asamblea Nacional nosotros sí lo hemos dado como Partido Comunista como corriente clasista y está surgiendo una propuesta desde las corrientes clasistas y de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras y también desde el Partido Comunista que haremos llegar a las instancias correspondientes que trabajen el tema y donde aspiramos tener presencia nosotros en esa instancia no se está entregando ni el presidente Chávez ha pedido un cheque en blanco ni lo ha pedido él ni lo está entregando el movimiento del sindicato de la Asamblea se está planteando frente a una situación real y es que en estos 11 años que correspondía desde el 2000 que debía la Asamblea Nacional aprobar la reforma puntual de la Ley Orgánica del Trabajo no se ha producido esa reforma puntual y tampoco se ha producido la nueva revolucionaria de la Ley Orgánica del Trabajo y si el presidente Chávez tiene la disposición de echarla para adelante con esta característica bueno nosotros también tenemos la disposición de acompañar ese punto eso no entra en contradicción con el carácter del Partido Comunista de Venezuela porque el carácter del Partido Comunista de Venezuela entra en contradicción si aceptásemos que un representante de la oligarquía de la burguesía de los patronos de los patronos porque los patronos del sector privado son los que han definido aquí el carácter del Estado de la sociedad no es a la inversa no es el Estado el que ha definido el carácter de los patronos privados es el capital privado el que ha definido el carácter del Estado hoy hay un proceso un esfuerzo dirigido a transformar ese Estado y hay un cuadro al frente de ese Estado que oportuna transformaciones y que le ha dado importantes como diríamos señales prácticas a los trabajadores del pueblo de estar impuestos podría expresar no los intereses del capital sino los intereses de los trabajadores entonces de eso se trata no es igual no es igual a Engosarzo a Caldera a Lucinchi a Carlos Andrés Pérez a cualquiera de ellos que a el presidente Hugo de la Mancha de Ferrer de Ferrer de Ferrer de Ferrer de Ferrer